Desde la Municipalidad de Garavito queremos informar que vamos a respetar el horario de dos y media de la tarde para el cierre de la playa. Esto a raíz de que el señor alcalde Don Tobias Murillo mantuvo una conversación con el presidente ejecutivo del IPAM para que en consenso lleguemos a un acuerdo el próximo martes para las medidas que vamos a tomar en protocolos de playa. ¡Gracias!